hola chicas buenas tardes hoy vamos a estar haciendo lo de sweet potato lo primero que vamos a hacer es lavar la papa bien bien lo segundo que vamos a hacer es vamos a agarrar un tenedor en we are going to poke it así como está aquí así tengan cuidado no agarrarse los dedos y luego la vamos a frotar de aceite poquito aceite nada más lo vamos a frotar alrededor de la papa vamos a meterla al horno en 440 minutos ya tenemos aquí nuestra papa recién salida del horno la vamos a cortar en el centro y no más la vamos de los de las orillas la vamos a presionar para que solita ella se abra y le podrámos podamos meter el relleno vamos a hacerla blandita más de lo que ya está para que puedan traer el relleno bien rico mientras la papa está en el horno nosotros vamos a ir a estar haciendo el relleno que viene siendo aquí tengo cebolla roja y ajo y vamos a estarlo haciendo sauté yo uso aceite de uva grapeseed ustedes pueden usar olive oil o aceite de coco en esta receta realidad no me gusta tanto usar el de coco porque a veces deja poquito sabor del coco y la papa ya tiene poquito dulce más o manos saben entonces acá tenemos los del resto de los ingredientes vamos a estar usando quinoa frijol verde red peppers elote de lata o congelado o si lo quieren hacer o como ustedes buscan y los especios yo uso mucho lo que viene siendo el nutricional yeast que viene siendo muchísima muchísima proteína para darle nada más extra proteína a todas las comidas que que comemos porque como ustedes saben yo soy vegetariana y no este no consumo tanta proteína tiene 8 gramos de proteína en solamente una cucharada y media pues eso para mí es excelente pues aquí estamos haciendo el rellenito bien qué belleza vamos a echarle dos especias vamos a usar chili pepper red chili pepper a su gusto a mí me gusta toda la comida así como picos y está la mayoría de los mexicanas verdad esta picosita vamos a echarle poquito comino cuantillos porque ya saben que el comino está medio puertito paprika paprika también bastantita sal al gusto pimienta y al último este tiene un sabor como a quesito incluso los veganos esto es lo que usan para hacer queso vegano este es uno de los ingredientes que usan para hacer el queso vegano que les puedo decir chicas que les puedo decir chicas esta deliciosa este plato es 100% vegano aquí lo tienen que les parece healthy much buen apetite ¡Gracias!